Cada 29 de marzo, en distintas ciudades del país, se llevan a cabo manifestaciones en recuerdo de la muerte de los hermanos Rafael y Eduardo Toledo. Esto ha ocurrido en 1985 y que la Comisión Rétil señaló que era responsabilidad de agentes del Estado. Fecha conocida como el Día del Joven Combatiente, que en esta oportunidad en Iquique no hay indicios de actos alusivos. Los pequeños grupos que quieren manifestarse y expresarse, pero no hay nada oficializado así como con el derecho y voto de todos los estudiantes. Por ejemplo, mi carrera en este momento no se ha informado de que llegase a haber alguna manifestación o algún tipo de manifestación, o expresarnos de alguna manera nada. Lo que sí siempre en la universidad se hace es como tardes recreativas, jornadas recreativas, en las cuales se conmemoran estas fechas importantes, y ahí depende de cada grupo o de cada carrera, en este caso de la universidad en conjunto, si es que se llegase a participar en una actividad más, ya que conglomore más personas. En la región metropolitana, las manifestaciones se centran en Villa Francia, como una de estación central, donde reside la familia de los jóvenes. En nuestra ciudad, Playa Brava generalmente es el escenario. Allá en Santiago en realidad ya casi ni pasaba, al menos que allá en Peñalolena, en Grecia, hay que dar un poco el desorden. Pero aquí en Inquique no hay problemas, no hay nada, 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 nada. Durante la tarde del viernes se realizaría un acto cultural en la UTA como única actividad oficial por el Día del Joven Combatiente. ¡Gracias!